Es Racing de Córdoba Amuchaste que convierte para Racing de Córdoba Estableciendo el 1 a 0 frente a Pérez Arpen Ahí está la rey Efectivamente Gol en contra de Quiñones Quiñones en contra convierte para Vélez Arpil Quiñones de Racing de Córdoba en contra Esa es la reiteración Y ahora vendrá lo que significó el marcador definitivo Que pone dos para Vélez, uno para Racing de Córdoba Y es gol de Beto Alonso La oportuna entrada de Beto Alonso Convirtiendo el gol definitivo